Shabbat Shalom desde Horizon City, Lakewood. Los saludamos desde El Paso, Texas. Shabbat Shalom para aquellos que guardan el séptimo día. Sean prosperados, sean bendecidos. Pidan por la paz, por Jerusalén. Prosperados son los que la aman. Paz sea por Jerusalén, mure siempre. Bendito el que los bendiga y maldito el que nos maldiga. Fe lejen Shabbat Shalom desde El Paso, Texas. Los saluda. Shabbat Shalom. Gracias.